¿Qué es lo que buscábamos? ¡Coronel! ¡El viento que soplaba en el punto no nos ayudaba nada en el trabajo! ¡Puede creerme! ¡Qué detalle! ¡Cole el tren! ¡Consiguen lo que quieren! ¡Enemigo localizado! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Seguro que te alegras de verme! Me gusta estar en este tipo. ¡Suscríbete al canal! ¡Lanzando granada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!